y ahora sí llegamos a dress code y les cuento que hemos visto estos looks como para ir a una boda o una graduación o de noche pero qué pasa cuando queremos ir simplemente a comer con nuestras amigas también nos tenemos que ver súper guapas aquí les tengo tres opciones comenzamos con la opción más sencilla qué mejor que usar tus jeans favoritos eso sí busca un corte que esté a la moda por ejemplo los que son pata de elefante o acampanados estos me encantan porque llegan a la mitad después abren pata de elefante te permiten usar unas súper plataformas o zapatos con tacón para que te veas mucho más alta y estilizada si tienes problema de que tus muslos son un poquito anchos esto te lo va a disimular y también si son muy delgados lo va a disimular son una maravilla de pantalones le favorecen a todo tipo de cuerpos ponte una camiseta escoge un color ahorita viene mucho la tendencia de lo nude que es el color piel puede ser intenso o claro esta me gusta porque es sencillita pero tiene por ahí un pedazo de encaje que va a hacer que llegue a una altura muy linda y favorecedora podrías usar también una blusa fajada o una camisa de botones se vería espectacular los zapatos como te decía pueden ser zapatos de preferencia que tengan tacón o plataforma estas son sandalias con plataforma toda corrida la textura es terciopelo y además tiene aplicaciones en tercera dimensión el color es azul marino y negro tú te podrías combinar con dorado con negro con nude con el color que quieras lo mejor es que no se ve así que si tienes por ahí unas plataformas enormes aunque no combinen no se van a ver nada a la hora de escoger la bolsa busca la grandota me encanta este escurrida en color negro que además me va a combinar con absolutamente todo en el día o en la tarde me gusta usar bolsas oversized esas que son gigantes porque puedo meter todo lo indispensable la siguiente opción también es divertida ahora vas a usar tus leggings favoritos no vamos a utilizar el color negro típico busca opciones diferentes estas en café se me hacen súper coquetas me gusta mucho porque es completamente pegado al cuerpo te hace súper buena pierna si quisieras disimular sí vete por el color negro puede ser cualquier textura que te agrade ponte una camisa que tenga algo diferente tu camisa puede ser esta que tiene olanes se ve estilo virreinal muy linda cuando usamos legging siempre la camisa o el top que usamos va a ser por debajo de la pompi para que se vea elegante así que trata que este sea el corte de la blusa que elijas los zapatos van a ser más estilizados tienen animal de la pint nunca pasarán de moda la terminación es en punta el tacones intermedio delgadito delgadito y la bolsa también va a ser café pero en otra tonalidad me encanta jugar con tonos diferentes del mismo color que utiliza en el outfit en este caso es grande es la típica bolsa que te cabe todo incluso la computadora si te la piensas llevar es una opción muy coqueta también la última vamos a arreglarnos un poco más a veces ir a comer con amigas amerita vernos muy guapas y que nos quedemos hasta la sobremesa por la noche así que qué mejor que un look en negro total esos y toquecitos de color que nunca hacen mal a nadie lo que vamos a hacer es usar unos pantalones el corte no va a ser ni hasta abajo ni acampanado ni pegado va a ser intermedio si te fijas va a llegar arribita del tobillo tiene un holán muy coqueto por ahí los he visto con flecos con holanes con print aplicaciones es corte favorecedor tanto para personas bajitas como para también las que son muy altas se ve súper bien la camiseta quise que tuviera algo diferente obviamente tenemos que ver casuales y que no nos tardamos años pero que haya detallitos que marquen la diferencia en nuestros outfits en este caso hay plumas en la parte de abajo de la camiseta lo cual la hace demasiado linda y se vuelve un poco más elegante por si se cambia de comida a cena no que hay veces que pasamos de comida y también hasta la cena los zapatos aquí los zapatos van a tener print porque me faltaba algo y no quería ser aburrido el look va a ser un print de serpientes son sandalias abiertas tienen tacón también me estilizan mucho yo intento que con este corte de pantalón siempre usemos zapatos altos para que se nos vean más lindas las piernas la bolsa en este caso también es cómoda es un tamaño intermedio ideal para usar con cualquiera de tus looks te va a combinar con absolutamente todo si tienes algún look que te gustaría ver o alguna prenda que quisieras usar déjalo en los comentarios y suscríbete